La fiesta con ya inició. Celebra su aniversario con las mejores cuotas chiquitas y precios bajitos hasta el 27 de septiembre. Almacenes Tropigás siempre te da más. Gracias por continuar con nosotros. Acá seguimos en de primera este nuevo estreno, este nuevo programa que tenemos junto a Javier del Cid. Y bueno, nos vamos a meter de lleno a hablar de lo que aconteció esta tarde. Porque Javi, hoy Barberena dio cátedra. El clásico santarroseño, ¿verdad? Qué bien por Barberena, un tremendo triunfo con goleada, mal por Cuilapa que la viene pasando más o menos mal en este arranque de torneo. Así que nos metemos de lleno este partido. Fue triunfo categórico del conjunto Tichudo que jugó en casa en el clásico santarroseño. Y que se llevó los tres puntos que le sirven para seguir pegadito a lo más alto de la tabla. Y pues bueno, veremos qué es lo que termina de pasar. Así las acciones. Ya estaba oscuro a eso de las tres de la tarde acá en Barberena. Y llega el primero. ¡Cabezazo tremendo! Ibargüen una vez más apareciendo. Luego iba a venir esta anotación desde la vía del penal. Cuilapa que no se daba por vencido. Bueno, llegaba la lluvia. Llegaba la lluvia el primer tiempo que terminaba. Dos goles a uno. Y la fiesta de goles que iba a llegar en el segundo tiempo, Javier. Acá la repetición. Bien, ahí el golpazo de cabeza para mandarlo hacia el fondo de la portería. ¿Había más? Ay, creo que pudo haber hecho un poquito más el guardameta. En fin, era el tres a uno. Iba a llegar otro descuento por parte de la gente de los cuchines. Era Christopher Paolo Ortiz el que marcaba el descuento, el tiro libre. Otra desconcentración entre las piernas. Póngale Sotana, el cuarto gol. Y así prácticamente terminó el partido el triunfo cinco por dos de Barberena en el clásico santarroseño. Esa primera edición en primera edición. Exactamente. Y de esta cuenta nos vamos a enlazar hasta allá, a la casa de Barberena, donde recientemente se disputó este compromiso. Ahí está el presidente del conjunto de Barberena FC, Julio Hernández, que hoy seguramente con una sonrisa enorme porque ganaron los tichudos. Julio, ¿cómo estás? Bienvenido. Estamos acá en vivo para de primera. Buen triunfo. Felicitaciones por seguir con paso firme en el estadio Rubelio Recinos. ¿Cómo estás? Bien, muchas gracias. Gracias, Gerber, por el espacio. La verdad, como lo dijiste, estamos de sonrisa, de oreja a oreja. Un clásico no se juega todos los días y los clásicos se juegan y se tienen que ganar, ¿verdad? Julio, pues, felicitaciones. Un primer gran partido, este primer clásico santarroseño. Una fiesta para el fútbol de aquella región. Y bueno, el equipo anda bien. El equipo anda sacando los puntos en casa. De visita también ha ido a incomodar a algunos rivales. ¿Qué sensaciones les queda a ustedes tras esta primera vuelta para el equipo de Barberena? No, la verdad es que nos ha faltado ser contundentes, como lo fuimos hoy, Gerber, ¿verdad? Hemos ido a sumar puntos de visita de cuatro partidos. Hemos sumado en tres, ¿verdad? Y fallamos en San Benito, pero hemos fallado en casa también en el inicio con Rapinoe Ulteca. Pero lo que te digo, ¿verdad? Nos ha faltado contundencia, que hoy tuvimos la suerte y el trabajo que hemos realizado entre la semana. Y la pizca que necesitamos para el gol, que fue lo contundente, ¿verdad? Porque los siete golos fueron nuestros. Sí, sin duda. Julio, hablemos ya, hoy hablamos del partido, de lo que se logró. Pero hablemos también de todo lo que está atrás, ¿no? Haciendo como junta directiva un gran trabajo, teniendo lo mejor posible en cuanto al confort a los jugadores. Hay una academia también de chicos, se le están haciendo mejoras al estadio. Hablemos un poco de esto que hay detrás del proyecto como tal. No, Gerber, la verdad es que fíjate que muy contentos porque nos llega un nuevo patrocinador, ¿verdad? Que es Bantrab, y la verdad es que nos tiene como un club, el niño mimado dicen, ¿verdad? Pero fíjate que al fondo no sé si logra ver el nuevo palco que nos hicieron. Esto se está hablando en la infraestructura, ¿verdad? Ahora, con lo más importante de nosotros es las fuerzas básicas, ¿verdad? Que estamos iniciando un proyecto muy grande, ¿verdad? Con Academia de Bolea, Bantrab, ¿verdad? De que ya hay 150 niños, ¿verdad? Y aparte de eso, tenemos la sub-20, ¿verdad? De que hemos ido sumando poco a poco ahí, el campeonato pasado, íbamos a semifinal, ¿verdad? Entonces, porque hay que meterle duro, duro, duro a las inferiores, ¿verdad? Que ahí está el futuro para nuestra Guatemala, y la verdad es que el nuevo aliado que tenemos ahora está en esa proyección de ponernos la camisola por Guate, ¿verdad? Y nosotros lo estamos haciendo acá en nuestro municipio, estamos haciendo las cosas diferentes. Hoy, si te diste cuenta, fue un clásico, usamos el mismo graderío. Bueno, a un lado Oculapa, a un lado nosotros, pero un cero problema en la afición, pues, porque nosotros venimos trabajando ya dos años en esto, ¿verdad? Para que el fútbol sea familiar, el fútbol sea para que vengas a divertir, y no como siempre lo hemos tratado hace años atrás, de que todo es confrontación, ¿verdad? Entonces, créeme de que estamos haciendo, hemos caminado poquito a poquito, pero los pasos han sido firmes, Gerber. Julio, y sin duda alguna, meternos de lleno ya a hablar precisamente de lo que compete al proyecto de este torneo. Hoy se está en la zona de clasificación, y la idea es avanzar a la fase final y ser competitivos, ser fuertes, pelear por una final. No hay equipo de primera edición que no piensa en llegar a la final para ganar ese partido, esa posibilidad para ascender, ¿no? ¿Sueña con esto, Barberena? No, por supuesto, el primer torneo que estuvimos nosotros, ¿verdad? Este es el segundo torneo, el primer torneo, llegamos a cuartos de final, ¿verdad? Entonces, nuestros objetivos y las miras están puestas en querer ascender, ganar el 50%, ¿verdad? Estamos armados para eso, Gerber, ¿verdad? Y estamos trabajando muy duro. Sí, sin duda alguna. Bueno, hablamos también ahora de los jugadores que están en esta plantilla, ¿verdad? Porque lo hablamos acá con Javier del Cique, me acompaña hoy. Hay jugadores, el caso de Ibargüen, el caso de Lobato, que me cuentan que está ahí a un costado tuyo, Julio. Bueno, todos están sacando la casta, ¿no? Y al final se ve ese ímpetu y ese compromiso que tiene el equipo de Barberena para trascender. No, correcto. Fíjate que tenemos extranjeros, tenemos a Yesid y tenemos a Ibargüen, tenemos a Lobato, que han sido diferentes en nuestro fútbol. Por eso es que ellos se han ganado el aplauso del público, porque son unos profesionales en el fútbol, ¿verdad? Y la verdad es que ellos también quieren llegar lejos con nosotros, ¿verdad? Y en lo personal ellos, no tengo nada que hablar en lo deportivo. Buenísimos, Gerber. Bueno, ya para ir finalizando este enlace, agradecerte primero. Y también, este es el espacio también para lanzarle un mensaje a todos los aficionados que sigan apoyando, que sigan confiando en este proyecto de los tisudos de Barberena. No, Gerber, muchas gracias. La verdad es que estos espacios son importantes para nosotros, ¿verdad? Ser aliados, esto es indiscutiblemente. Siempre gracias por apoyarnos. Créeme de que la afición, hacerle la invitación, que nos siga apoyando, que asista al estadio, que el equipo tiene muchos gastos financieros. Entonces, ¿cómo van a apoyar a su equipo? Viniendo al estadio, ¿verdad? Ya se dan cuenta que nosotros estamos manejando las cosas diferentes acá en Barberena, ¿verdad? Somos personas que nos gusta hacer las cosas diferentes, ¿verdad? Para que la familia venga a gozar. Nosotros tenemos mucha actividad social, vamos a los colegios, regalamos boletos, ¿verdad? Para que el niño llegue a papi, mira, me regalaron este boleto. Y que el papá venga a apoyarnos, ¿verdad? Entonces, y que el niño se le vaya abriendo la expectativa de que quiere ser futbolista, ¿verdad? Entonces, y que esté metido en el deporte, ¿verdad? Entonces, agradecerle primero que nada, a Dios, ¿verdad? A mi familia, que siempre me ha apoyado, ¿verdad? A mi junta directiva, que está a la par, a los jugadores, cuerpo técnico, ¿verdad? Y al aficionado Tichudo, que siempre está presente. Y por qué no invitar a todo Santa Rosa, que venga a ver lo bonito que estamos haciendo acá. Y hoy es un día especial, ganamos un clásico. Y hoy Ramiro Mejía, que es nuestro gerente deportivo, está de cumpleaños. Entonces, imagínate qué regalo, Gerber. Bueno, muchísimas gracias por este tiempo. Un abrazo ahí para el gerente, que qué mejor que cinco goles hoy del conjunto de Barberena. Hemos estado desde el estadio, donde hoy Barberena se ha apoderado de la victoria ante el equipo de Cuilapa. Vamos a continuar con más, pero recuerda también que la fiesta con ya inició. Celebra su aniversario con las mejores cuotas chiquitas y precios bajitos. Esto está hasta el 27 de septiembre, porque almacenes trópicas siempre, pero siempre, siempre te da más. Vamos a repasar también a continuación cómo se jugará la próxima jornada, porque es interesante saber, obviamente... Y arranca la segunda vuelta. Exactamente, la segunda vuelta. Estos son los resultados. Estos son los resultados, exactamente. De la novena fecha que tenía comienzo el miércoles, terminó de jugarse esta tarde de jueves. Aurora ganó 1-0, gol del Flaco Ortiz. Pinulteca también hizo lo propio, gol del Torito García contra Heredia. Zacachispas empató 1-1 ante Universidad, que sigue intratable la U en lo más alto de la tabla, junto con Pinulteca. Mictlán ganó 1-0 a San Benito, por fin ganó Mictlán y Barberena le endosó una manita a Cuilapa en el Clásico Santa Roseño. Así ganó Barberena 5-2. Así que son los resultados de la jornada 9. Y con esto ya damos pie a la jornada número 10 y la tabla de posiciones. Señor Pinulteca que sigue en el primer lugar. Ahí otra vez está Juventud Pinulteca, Universidad que ha quedado en el segundo con 18. Aurora está en el tercero con 15, mismos que tiene San Benito en el quinto lugar está Zacachispas con 14-13. Tiene Barberena que ha pues ahí escalado un poquito y ahí van en buen camino. El séptimo es para Mictlán, octavo para Heredia, noveno para Fraijanes, que también tiene mucho que hablar. Así, después de ver los resultados, de ver nuestras posiciones del Grupo B, pues también vamos a dar pie a nuestro tiempo extra porque vamos a hablar de todo lo que ha dejado esta primera vuelta de la Liga Primera División. Hay numeritos interesantes, hay equipos muy goleadores, hay equipos que no ganan. Corte de caja, ¿verdad? De la primera vuelta sí, hay equipos que por ejemplo están invictos de en casa, otros no han ganado, como la nueva Concepción sigue sin ganar, lastimosamente. Empata mucho, pierde poco, pero no tiene ningún triunfo, increíblemente. Y ahí tiene que empezar a sacar la calculadora porque prácticamente le quedan nueve jornadas. Exactamente, así que iniciamos nuestro tiempo extra ahora mismo. Y es que en cuanto a los números de los cuales estábamos hablando hoy en el tiempo extra, pues queremos hablar de lo que ha venido realizando el equipo de Sacachispas. Así, el equipo de Sacachispas, los muteros, son el equipo con menor cantidad de goles recibidos. Este es un punto bastante importante porque hasta la fecha únicamente cuatro goles es lo que le han encajado al equipo de Sacachispas. Los equipos que no han logrado hacer ha sido Barberena, Mictlán, Universidad y el equipo de Aurora, sin duda alguna. Y por ende, al tener la portería menos vencida, pues ahí está uno de los porteros, el uruguayo que ha tenido una gran participación. Así que Sacachispas, el equipo menos goleado. Y hay que hablar también de los más goleadores. Si nos metemos al caso de los recién descendidos de la Liga Nacional hacia la primera división, y es que los Peces Vela tienen 19 goles a favor. Se han hecho fuertes en casa y han goleado a dos equipos, al equipo de San Pedro y al equipo de Sololá en esta jornada. Por lo tanto, son el equipo más goleador del torneo, 19 anotaciones. Muy cerquita de ellos los venados de Suchi, también está Juventud Pinulteca que anota muchos goles, el conjunto de la universidad también están pegaditos en cuanto al rubro de equipos goleadores. 19 goles para los Peces Vela. Y bueno, tenemos que hablar también de cómo cerraron de bien estos dos equipos. Sí, Suchi Tepeque y Pinulteca, los dos líderes del grupo A y el grupo B. El equipo de Pinulteca ha logrado hasta la fecha 19 unidades con seis triunfos, un empate y dos derrotas. Mientras que el equipo de Suchi Tepeque es con 17 puntos, cinco partidos ganados, dos empatados y dos perdidos. Se pensaba que al equipo de Suchi le iba a costar mucho, pero de la mano de Julio César Lainez y del profe Telles por parte de Pinulteca, las cosas le están saliendo muy bien. Muy bien por el cuadro de Pinulteca y de los venados que son los máximos líderes de ambos grupos. Bueno, y hay que meternos a hablar de los equipos que siguen como invictos en condición de local. Y ahí es donde está Suchi Tepeque. Entonces, lastimosamente Pinulteca no porque perdió en su debut contra el Deportivo Fraijanes. Hablamos también de Suchi, de los gallos sanpedranos, de Juventud Copalera y de Nueva Concepción en el grupo A. Mientras que en el grupo B hay que mencionar a Universidad, que está intratable en casa. El estadio El Trébol ha sido un fortín para ellos. El Zacachispas también no ha perdido de local. Y San Benito tampoco conoce la derrota en casa. Así que son los equipos que siguen invictos en condición de local. Bueno, y no todo es positivo para algunos equipos. Y es que tenemos que hablar del equipo de la Nueva Concepción, que es el único equipo, sí, el único equipo que no ha ganado en esta primera vuelta del torneo de apertura 2023. Ha tenido seis empates. Al inicio era empate, empate y decía, bueno, ahí van, ahí van. Pero ya empezaron a presentarse las derrotas. Han recibido 12 goles y han encajado un total de 16 anotaciones. Así que mucha concentración. Ojalá que todo salga bien en esta segunda vuelta para el equipo de la Nueva Concepción. Esto ha sido nuestro tiempo extra acá en el de primera junto a Javier del Sibemeyer, que hoy está acá con nosotros y con todos ustedes acompañándolos. Recuerda que puedes liberar tu espíritu ganador. ¿Con quién más? Con Betcris, por supuesto, porque son apuestas deportivas y casino en línea. Con Betcris puedes disfrutar agilidad, seguridad, eficiencia desde tu celular. Diviértete y lleva tu pasión al siguiente nivel con Betcris. Aquí, después de a todos los que les gustan las apuestas, vamos a repasar la jornada, Javier. ¿Cómo te jugará la jornada? Y luego vamos a ver los pronósticos de Don Gerber de la Rosa. Sí, señor. Aquí está Quiché ante Xuchitepec. Esto será sábado 16 de septiembre a las 20 horas. Domingo a las 11. Santa Lucía jugará ante solo la mismo horario. Y está Pantemarquense a las 12 del día. Nueva Concepción ante Democracia. Y a las 3 de la tarde será San Pedro ante Juventud Copalera. Esto en el grupo A. Vamos a dar paso también por el grupo B. En el grupo B, el equipo de Mi Clan se presentará el sábado a las 17.30 horas. A las 20 horas será Zacachispas ante San Benito. A las 11 de la mañana, esto de domingo. Aurora ante la Universidad, 12 del día Heredia ante Fraijanes. 15.30 horas Juventud Pinulteca ante Barberena. Estos son entonces los partidos que se van a jugar. Y vamos a entrar a los vaticinios. Antes hay una recomendación para ustedes. Le queremos comentar siempre. Acá tenemos las mejores, mejores recomendaciones para todos ustedes. Ya está Javier del Silisto, del otro lado. Para que podamos hablar. O bueno, o que en este caso, pues un servidor pueda dar los vaticinios. Y que podamos ver cómo me termina yendo. Porque cada vez se pone más complicada la situación de cara a esta jornada. Este inicio de la segunda vuelta de nuestro fútbol en la categoría de ascenso. Así que está buenísimo esto que les vamos a presentar a todos ustedes. Pero queremos también que hagas realidad tu libertad con Motos Freedom. Llévate tu modelo preferido a 48 cuotas sin recargo. Aprovecha nuestras cuotas desde 183 quetzales. Y recuerda que aplican restricciones. Bueno, Javi, ya estamos del otro lado. Vámonos a los vaticinios. A ver, estamos del otro lado de la pantalla táctil para escuchar los vaticinios de Herbert de la Rosa. Tenemos cinco partidos este fin de semana. Iztapa contra Marquense. En la primera vuelta ganó Iztapa en condición de visita. ¿Cómo le va a los Leones visitando el Estadio del Morón? Que ha sido un fortín para los peces velos. Me parece que Iztapa, después de la goleada que dio a mitad de semana, volverá a quedarse con la victoria sobre los Leones de Marquense, que han tenido algunos problemas. Y bueno, Iztapa gana por dos goles. Dos anotaciones entonces para Iztapa. Aurora Universidad, este es un clásico. Partidazo, partidazo que me parece que va a quedar empatado y empatado a un gol. Empatado a un gol. Dos goles en el resultado final. Kiché, Xuchitepeque, ¿seguirá con la buena racha el venado? Bueno, hay que recordar que quedaron dos a dos en la primera jornada. Kiché que de a poco va mejorando y Xuchitepeque también. Yo veo que en este partido Kiché se va a quedar con la victoria por un gol. Eso sí, por un gol Kiché va a apoderarse de los tres puntos en esta jornada. Juventud Pinulteca contra Barberena que viene de golear. ¿Cómo le va a Juventud Pinulteca? ¿Le devuelve a pegar a Barberena o Barberena se la devuelve ahora en el San Miguel de San José Pinula? Pinulteca, Pinulteca y Barberena creo que van a sellar un empate a un gol. Es decir, vamos a tener dos goles, me voy por el empate. Complicado, ¿no? Sin duda alguna. Sí, yo creo que por ahí podría llevarse el triunfo Pinulteca. Zacachispas contra San Benito. ¿Cómo queda este partido en la primera vuelta? Si no recuerdo mal, empataron sin goles. Sí, sí, sí. La verdad que está un poquito complicado, pero Zacachispas en su casa sigue siendo muy fuerte. Nadie le ha podido ganar. Universidad que llega muy bien, no lo pudo hacer, terminó 1-1. Yo creo que será victoria por la mínima del equipo de Zacachispas en el estadio. ¿Por cuántos goles? Por dos goles. Dos anotaciones. Así entonces, los pronósticos de Gerber de la Rosa. Gana Iztapa en casa, empata Aurora ante Universidad, gana Kiché de local también, empata Juventud Pinulteca que dejaría puntos y Zacachispas haría los honores en casa para ganarle a San Benito. Así los pronósticos entonces de Gerber de la Rosa. Aquí los pronósticos entonces y acá el final de una nueva edición. Javier, un gustazo. Un placer como siempre. Éxitos a todos los equipos que van a jugar este fin de semana, que ganen los mejores al final de cuentas. Señor, disfrute estas fiestas patrias. Si usted va a los desfiles y todo eso, pásenla muy bien. Pásenla muy bien, disfrute con la familia. Es un descanso largo, dicen muchos, para esta fecha entre 14, 15 y 16. Así que hay mucho que hacer. Señoras y señores, en nombre de la producción, gracias. Esto ha sido de primera. Hasta la próxima. Chao. 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 Chao.